Yo quiero mi cruz que sea de Huizache Ese que ha crecido allá por el campo Quiero que me venen sobre mi petate Y con mis canciones yo no quiero llanto Que vengan mujeres que vistan de negro A todas las quiero, les dejo mi canto Porque yo mi vida la tiro al relajo A veces arriba, a veces abajo Los vientos me tumban, pero me levanto El cielo se nubla, pero no me rajo Yo soy como soy y le canto al viento Me sale de adentro, contento me voy Que corten la rama, quedaba mi sombra La muerte me llama y la vida sobra La tierra reclama, será porque cobra Ya muerto sin alma, la riqueza sobra Le voy a dejar que tengan presente Ejemplo de hogar, mi familia siempre Me dio por cantar, a toda mi gente Me voy sin pesar, vivir felizmente Mi perro va a huyar, mi caballo siente Será que presiente, mi triste final Mi más fiel amigo, al rayar el alba Allá en mi parcela, mi tumba ya escarba Se queda mi tierra, la dejo sembrada También yo quisiera, que sea cosechada Y se perderá, allá en el potrero Mi cuaco ligero, que muy triste va Que corten la rama, quedaba mi sombra La muerte me llama y la vida sobra La tierra reclama, será porque cobra Ya muerto sin alma, la riqueza sobra El día de hoy nos tocó un clima espectacular Estamos aquí en Elegido El Porvenir Perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz San Luis Potosí, México Me encuentro con el señorón Mi buen amigo Fausto Gallegos Originario también de esta bonita tierra Bendita de Dios Y el día de hoy estamos produciendo para todos ustedes Un videoclip de la canción La Cruz de Guisache Composición original de mi amigo Fausto Gallegos ¿Cuándo, cuándo nació esta melodía, mi amigo? Pues bueno, amigo Primeramente, pues un abrazote Un abrazote y un gustazo nuevamente De estar por aquí en nuestra tierra Claro que sí Transmigiendo nuestro mensaje y nuestras melodías Para toda la gente Un abrazote fraternal para todos Y pues bueno, esta melodía nace Propiamente de De una composición que yo dije ¿Qué va a pasar el día de mañana? Cuando Cuando llegue el momento El momento inevitable Inevitable para todos Yo quisiera una melodía para mí Porque le venía componiendo bastante A los caballos Le venía componiendo Corridos a mis amigos A los que han venido solicitando A las A las damas No se diga a Anabel A Elizabeth Y a todas esas amigas que tengo Que les he venido componiendo canciones Y dije, bueno, pues para Fausto Para Fausto ¿Qué podrá hacer? Y empecé a desarrollar ese tema Cruz de Huizache Yo quisiera Primeramente yo quisiera Que quisiera quedar en mi tierra En segundo lugar Quisiera En mi parcela En tercer lugar Con Con mis amigos Con mis amigos Y es por eso Que nació este tema Que se llama Cruz de Huizache Enfocado a mi persona Pero que he conferido A las confianzas que tenemos La total La total autoridad A mi amigo aquí presente A Javier de la Torre Gracias por la confianza Francisco Javier de la Torre Le he conferido La exclusividad De trabajar el tema De proyectarlo Y de lanzarlo Este lanzamiento Es el trabajo De mi amigo Francisco Javier De la Torre Juárez Entonces Este Es un gustazo Para mí Haber depositado En su persona Este tema Lo platicamos Lo hemos venido planeando Y hasta ahorita Lo vamos realizando Entonces Este Es eso Nació por ahí Pues el tema De Cruz de Huizache Y ¿Qué puede ser? El sentimiento De un campesino ¿Qué puede ser? Una Cruz de Huizache No la vas a pedir De Sabinos No la vas a pedir De Eva No la vas a pedir De otra cosa Porque no es lo que Lo que Lo que Predomina Aquí en nuestra región En el porvenir Inclusive Cuando éramos niños Que íbamos a llevar Una carga de leña De Huizache Entonces Entonces De ahí Es que nace Cruz de Huizache Yo quiero Mi cruz Que sea de Huizache Aquel que ha crecido Allá por el campo Quiere que me velen Sobre mi pecado Y con mis canciones Yo no quiero De ahí Así se fue desarrollando El tema Que ya Próximamente Estará detonándose Por ahí En las redes sociales Gracias por el trabajo Francisco Al contrario Los amigos Que son originarios De aquí De El Porvenir Y que ya Se nos adelantaron Amigo Seguimos platicando Un poquito Quería Que la gente Sepa Cuántas melodías Tiene ya Grabadas Porque en la libreta Hay demasiado Material Pero grabadas Aproximadamente Lo que es el corte Yo estoy produciendo El quinto disco Ya no son discos La última Usted le consta Que fue una memoria Pero se llama Vamos a seguirlo Llamando como disco Como disco Estoy produciendo El quinto disco El quinto disco Este quinto disco Viene por ahí Va a venir incluido Cruz de Huizache Viene por ahí También un temazo Un temazo Que se llama El rey de los placeres Ya conocido por varios Por ahí Por ahí Va a venir una melodía Es una sensación Que va componiendo Por ahí Que se le van haciendo Los arreglos musicales Que se va a llamar Este Ese tema Se llama La flor de Celaya Vaya Este Entonces Este Entonces Es de las novedades Musicales Que vamos incluyendo Por ahí Pero quiero hacer Un énfasis En este sentido Siempre Fausto Gallego Se está procurando Brindar lo mejor Enriquecer Artísticamente Y musicalmente La música De Grupo Lucero Del Porvenir Desde ir depurando Músicos Que tenían ciertas Debilidades Y ciertas dependencias He ido depurando El grupo A grado de conformarlo De Un Pues ahorita Cuento con 7 u 8 músicos Todos deporte profesional Para brindar Una calidad Que pueda Cubrir Las Más Este Las necesidades Más Solicitadas Para un público Selecto Y lo vemos Lo vemos En los grandes Artistas Todos se van Acomodando Algunos Artistas Van buscando Otro estilo O van buscando Otro Otro camino Musical Y en el caso De usted Pues no es la excepción Ya para 5 5 producciones Discográficas Quiere decir Que ha sido Un arduo Caminar En la música Definitivamente Son 5 discos Estamos hablando De 12 temas Por disco Andan Redondeando Alrededor De 55 60 temas Ya grabados Y todavía En el tintero En lo que yo le llamo Tintero Todavía En el En el Archivo Pues tengo Infinidad de melodías Que no se han venido Que no se han venido A exponer Y que no se han conocido Porque propiamente Las tengo reservadas Ahí Para seguir haciendo Lo que más me gusta Que es Cantar Y transmitir Y mandar un mensaje Para todo Mi público querido Yo escucho En lo personal Sus melodías Y lo comentábamos Detrás de cámaras No hay desperdicio Melodía Que Que escuchamos Del señorón Fausto Gallegos Melodía que es Un trancaso musical No se A que le gusta Más componerle Porque tiene De todo Tiene boleros Tiene canciones Para la gente Que le gusta Andar a caballo Tiene canciones Para los campesinos Y por supuesto Pues tienen las melodías Para las damas Desde luego Que si Amigo Complazca a la gente Con un pedacito De un bolerito Claro que si Para las damas Este Mira como adorna Una dama He compuesto Dos melodías Muy en especial Que Le encantan Le encantan A las damas Cuando se las canto Y cuando le llevo Serenata Por allá A capela Una se llama Canto nocturnal Y otra se llama Este El otro se llama Con rosa y clavel Y con rosa y clavel Dice así Más o menos Dice así La melodía Les voy a complacer Con un pedacito Por ahí así Yo te voy a regalar Una rosa y un clavel La rosa dice Te quiero El clavel va con anhelo Yo quiero volverte a ver Porque debes comprender Que en mis noches de desvelo La paso mirando al cielo Y pensando en ti mujer De las flores que sembré La rosa creció bonita Que tu dicha sea infinita En tu nombre cultive En tu mano la pondré Y que Dios me lo permita Porque mi alma canta y grita Añorando tu querer Y ya cuando el sol se asoma El clavel deja su aroma En tu cuerpo sin igual Olvidarte ya no hay forma Porque al verte se conforma Esta manera de amar Amor, amor Quiero decirte Que te ves encantadora Quiero tenerte Cada instante, cada hora Quiero que escuches Este canto nocturnal Quiero cantarte Para ti, mujer hermosa La vida darte Eres flor Eres flor Eres preciosa Nunca olvidarte Tu motivas Mi cantar Eres el sol El que alegra Primaveras Como las olas Que al llegar Bañan la arena Eres la brisa Que se pierde En el palmar Como la lluvia Que enverdece La pradera Ardiente leña El calor Que da mi hoguera Como quisiera Yo poderte enamorar Amor, yo quiero Anidar tu pensamiento Eres murmullo Y tu voz Me trajo el viento Te doy contento Este canto nocturnal ¿Qué le parece a mí? Hombre Otro Otro machetazo musical No hay Más palabras Que pues Ahorarle un gran éxito Pues dentro De este ambiente Artístico Que es tan competitivo Tan demandante Y pues bueno Ya con tantos Y tantas melodías Grabadas Y las que Como usted bien lo dice Están en el tintero Esperamos que Cuando menos una Se coloque A nivel Internacional Ya no Ya no Ya no quiero nacional Porque nacional Ya lo tenemos Ya lo tenemos Queremos Queremos ver esas Esas melodías A nivel Internacional Sinceramente Yo cada que escucho Una melodía Me quedo Me quedo Sin palabras Definitivamente Definitivamente Y mira Mira lo que vengo Componiendo Y yo siento Que esta melodía Pues les va a gustar Allá por la zona centro En Guanajuato Sobre todo En la ciudad de Celaya En Irapuato Un saludo Para toda esa gente Bonita de aquella región De la tierra fresera De Irapuato Y pues bueno Mira lo que voy componiendo Ahí sin ser de Irapuato Claro Pero conociendo el gusto De la gente Voy desarrollando este tema Que se va a llamar La flor de Celaya Y dice así Bonita la flor que tengo Sembrada allá en Celaya En mi corazón mantengo Su boca roja callada Para cuando va Ya vengo Que rosa tengo en Celaya Del estado de San Luis Del estado de San Luis A Celaya Y a Guanajuato Temprano me voy feliz Pues sin verla ya no aguanto Mi cielo se torna gris Sé la que la quiero tanto Es luz que mis ojos ven Ideas de mi pensamiento Cariño por nuestro bien Vamos a vivir contentos Ya nos llegará también La fecha del casamiento Ay, 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 ay Oiga, ya me dio sed Ya me dio sed ¿Por qué? ¿Por qué le nació Componerle a la gente de Celaya? ¿Hay algún amigo? ¿Se inspiró? ¿Visitó por allá la región? Ánimo Ánimo, ánimo Sí, no, no, no Adelante Tengo un amigo Tengo un amigo Este En Irapuato, Guanajuato Que le voy desarrollando Un saludote para el profesor Isidro Vallejo por allá Pero en Celaya No conozco a nadie Lo único que sí Lo único que sí Es que conozco Esa hermosa región Donde he trabajado por allá Y este Y de la inspiración Va saliendo ese tema Que así Así A la mera inspiración Y al mero gusto Y al mero estilo De Fausto Gallego Se va componiendo La flor de Celaya ¿Qué le parece? No, no, no A mí me gusta Como para que venga A jalar bonito Un machetazo musical Como todo lo que usted produce Como todo lo que usted compone Mis amigos Seguimos platicando Con el buen amigo Fausto Fausto Gallego Oigan, ¿qué creen? Que, pues bueno Ya nos estábamos asando Veníamos Les comentábamos Veníamos de hacer algunas Algunas tomas Porque estamos produciendo El videoclip De la Cruz de Huizache Un tema inédito Autoría del amigo Fausto Que, pues bueno Estamos así Aquí humildemente Creando Pues un videoclip Para todos ustedes Y veníamos en el vehículo Empezamos a platicar Y dije Esto se tiene que grabar Para que todos ustedes Lo conozcan Pero bueno Nos ganó el calorcito Ya nos salimos Estamos aquí debajo De un eucalipto Y pues bueno Vamos a seguir platicando Con el amigo Fausto Yo Una de mis inquietudes Es Cómo compone Fausto Gallegos Bueno, mira Este Primeramente Pues bueno Le vuelvo a dar las gracias Por brindarme estos espacios Para transmitir mis inquietudes Y para poder explicarle A mi querido público Y en especial a usted Cómo se vienen dando Tantas realizaciones Y todo lo demás Le preguntaba también esto Porque yo he visto Que usted arriba del escenario No toca ningún instrumento Pero en casa Al componer Agarra el acordeón Agarra la guitarra Cómo compone No toco ningún instrumento Inclusive Inclusive Tuve teclados Tengo la batería Tengo el bajo sexo Tengo el acordeón Están las trompetas Ahora que ya traigo Las trompetas Y todo Está todo un arsenal En el estudio Que tenemos De instrumentos Y yo no ejecuto Ninguno Ninguno Compone al estilo De José Alfredo Jiménez Que la chiflaba Enato Al estilo de Rigo Tobar Que pues él llegaba Al estudio Y les decía Muchachos Traigo esta melodía Y síganme Sí Cómo les dice A sus muchachos Por ejemplo Yo Por ejemplo Yo mira Te voy a proponer Te voy a proponer Este En contexto En contexto Te voy a poner Vamos a poner ¿Qué quieres escuchar? ¿Un bolero? ¿Un corrido? ¿Una ranchera? Ya escuchamos Un bolerito Vamos a escuchar Vamos cambiándole Lo que saque la cuchara Para que el público Escuche Una charanguita Una charanguita De las movidas Porque por eso Sí, sí, sí No, no Yo sé que Bueno Hay melodías Hay una charanguita Que se llama La coqueta ¿No? Entonces Ahí yo Junto los músicos Primero les digo Saben una cosa Traigo una letra nueva Ok Como va Escuchenme Primero escuchenme Para que escuchen Como acomodó Fausto Los tiempos Como acomodó Las terceras Escuchenme Para que escuchen A qué velocidad Se va a ir El El Este ¿Cómo se llama? Me recuerdo El nombre Del monómetro El que ponemos El que nos cuenta La música En el estudio No me acuerdo ¿Cómo se llama? Este El instrumento Este Escúchenlo Para ver A qué velocidad Lo vamos a poner Ok Y ya está ¿Y qué traes? No Que traigo una charanguita ¿Y cómo se llama? No Pues mira Se va a llamar La coqueta Se va a llamar La coqueta ¿Y cómo va la coqueta? Escúchenla primero Escúchenme Cómo voy Y luego Yo le voy a decir Acordeonista Vas a entrar así Y yo voy a cantar así Y la letra Va a ser así Pero se las canto Primero Sí, claro Para que ellos Se den una idea Y empiecen también A buscarle Palabra que ya te vi Palabra que eres coqueta Si te dejo un ratito Luego sales a la puerta Yo por eso no me caso Yo por eso vivo alerta Eso le dije a Leonor Eso yo le dije a Berta Voy deprisa Voy deprisa Voy carrera Cuesta abajo Nunca, nunca me detengo Tu querer me da trabajo Voy deprisa Voy deprisa Voy carrera Cuesta arriba Nunca, nunca me detengo Te quieres pasar De viva Tiene el acordeonista Agarro el acordeonista Y le digo A ver En qué tono se registró No, pues que se registró En la Se registró Yo normal Fíjate lo que pasa Yo normalmente Mi tesitura de voz Mi color está en Fa Sí Y ese tema Cuando creyamos que iba a ser en Fa No está en Fa Es está en Do Lo sacamos en Do Porque lo vinieron a hacer en Do Entonces dice Está en Do Ah, ok Está en Do Dale en Do Y le vas a dar así Le vas a dar así Cuando pares ahí en esa vuelta Luego vas a abrir el acordeón Y lo vas a aventar en abanico Hacia abajo Le vas a dar un juego De unas escalas Sí Y le vas a dar unos círculos Y vas a hacer Que se oiga bonito Que se oiga bonito Oiga Pues que de verdad Qué envidia de la buena Poder expresar Y echar al aire En versos En rimas Sí, así es Todo su sentimiento Todo 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 lo que le nace del corazón Porque Son melodías inspiradas Para el pueblo Sí Son melodías Lo hemos dicho Para la gente de Parcela Y de Potrero Sí Y bueno pues Trae todo Agregando algo más Mira Por ejemplo En la Cruz de Huizache Cuando yo hice Cruz de Huizache Y que escribí Cruz de Huizache Yo traía un cuadro De cinco músicos Nada más Sí Ahorita ya agregué Otros tres Los tres trompetistas Primera, segunda Y casta de trompeta ¿Por qué los agregué Los trompetistas Para hacer la Cruz de Huizache? Porque Fausto Se imaginó La Cruz de Huizache Tocada Con toda esa instrumentación Y yo dije El acordeón Va a entrar Taran, tan, tararan Taran, tan, tararan Y luego van a entrar Las trompetas Taran, taran, taran Y luego abres fuerte Y así Cuando compone Fausto Gallegos Está escuchando Acá arriba está escuchando ¿Cómo se va a escuchar la melodía? Definitivamente Definitivamente Por eso Por eso Todas las melodías De Fausto Gallegos Un salvo ¿Controlas? Porque no veo la cámara Pero aquí estamos Sí, claro Sí, cuando crea un tema Fausto Gallegos, por eso gusta en el público, no sé si ya se haya fijado usted amigo Javier, que cada tema que voy sacando así tiene preferencias, o sea, sí gusta, sí gusta, independientemente de si Fausto está en el escenario trabajando, tiene trabajo o no tiene trabajo, dado lo que usted ya conoce. Sí. Pero ¿por qué llega ese tema a tener esa aceptación y ese gusto así? Porque Fausto para cuando lo graba, para cuando lo lleva al marco musical, Fausto ya lo escuchó en su persona y sabe cómo se tiene que hacer el tema de principio. Cómo se tiene que escuchar al final. Sí, cómo se tiene que escuchar. Eso es lo que tengo que decir contestando tu pregunta por ahí. Amigo Javier, hay mucho de qué platicar, ya estuvo en nuestro set de grabación, estuvimos creando por ahí un en vivo y le agradezco enormemente que haya viajado desde Monterrey, Nuevo León para estar aquí en el rancho donde pues tenemos nuestras raíces, donde somos oriundos, ejido el porvenir que a pesar de que andemos en diferentes partes de la república, pues siempre tenemos en mente nuestro querido rancho. Y bueno, nos vamos a despedir de esta pequeña plática con el amigo Fausto. Desde luego. Porque para platicar, venga. No, 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 porque nos llevamos una semana. Nos llevamos una semana y a lo mejor el mes entero para seguir tocando temas sobre sus producciones, sobre sus melodías. Pero vamos a darle continuidad porque queremos sacar este videoclip para que la gente lo disfrute y pues bueno, que toda la gente conozca esta melodía Cruz de Huizache. De verdad, es un temazo musical 100% recomendado como todo lo que produce el buen amigo Fausto. Y con, bueno, con todo el gusto del mundo estamos trabajando para todos ustedes, nuestro público, el público de Lucero del Porvenir, el público de Cowboy para la banda. Amigo Fausto, si quiere enviar algún saludo. Pues un saludo, un saludote para toda la gente que nos viene siguiendo, que me viene siguiendo y me viene apoyando. En especial un saludote para, pues para mis hijos, para mis hijos que se quedaron en Monterrey, que están allá en Monterrey. Para mi esposa y el reconocimiento, pero bien, pero bien, enorme, enorme. Para mis hermanas que siempre me vienen apoyando, en especial para Eva Gallegos, para Conrado de la Torre, que son personas que están atrás de mí, de mi carrera. Y para todos mis hermanos y mis hermanas, para Cristina Gallegos y Ramiro Juárez, que son unas personas que siempre están queriendo y apoyando lo que hace Fausto Gallegos. Y ya que nos vamos despidiendo, pues nada más, voy a ir con el primer tema que compuse y que lo brindo con todo cariño para todo nuestro público. Se llama Dinastía Campesina, un párrafo nada más. Ándale, 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 es un pedacito para que. Del estado potosino, señores, traigo el corrido, para Ciudad del Maíz, por todos muy conocido, ejido el porvenir, donde nace este corrido. Ahí que se queda, ahí se queda, se llama Dinastía Campesina y pues bueno, muchas gracias, gracias amigo Javier. No hombre, no hay nada que agradecer, al contrario. La oportunidad de transmitir todo este sentir para toda esta gente bonita, ¿no? Un abrazote, un abrazote y un saludote a todos nuestros seguidores y pues que sepan, que sepan que Grupo Lucero del Porvenir está en el corazón de la gente. Bueno, pues amigos y amigas, un placer saludarles a su amigo Javier de la Torre desde Elegido el Porvenir. Estamos filmando la Cruz de Huizache, señoras y señores, espérenlo próximamente. Esto es Comi Pa' la Banda. Amigos nuestros, estamos en la última locación que elegimos para grabar el videoclip de la Cruz de Huizache. Y un tema que, pues bueno, esperemos y sea del agrado de todos ustedes. Por acá traemos, pues un actor que se va a llevar todos los créditos de este videoclip. El buen amigo Solo que anda con nosotros, acompañándonos. Y bueno, este, ¿qué le ha parecido el día de hoy, amigo Solo? ¿Qué experiencia le queda de esta melodía, de ese tema que estamos grabando? No, pues para mí me da mucho gusto participar, porque el buen amigo Fausto Gallegos siempre hemos sido camaradas desde que estábamos pequeñitos hasta ahorita, hasta la fecha. Y hay que estar con él en las buenas y en las malas. Aquí estamos. Como dice la melodía, a veces arriba y a veces abajo. Así es. Y ahí es donde se ven los amigos. Y bueno, pues le agradecemos enormemente su presencia, su participación, su entusiasmo para grabar este videoclip. ¿Quién descansa por aquí, amigo Solo de su familia? ¿Qué recuerdos le trae estar aquí en este lugar? Aquí descansa mi jefe, Eusebio Guerrero, mi carnal, Gregorio Guerrero, y mi hermana, Lidia Guerrero, y una otra hermana también, Cintia Guerrero. Todos ellos ya se nos adelantaron, pero para allá vamos todos. Oiga, esta melodía que se está grabando el día de hoy, Luz de Huizache, de verdad que es un machetazo musical. Y bueno, pues da sed, oiga. Sí, da sed. Da sed de la peligrosa. Hay que tomar. Vamos tomándole, vamos tomándole, amigo Solo. Y bueno, por acá de este lado tenemos al buen amigo Fausto Gallegos, que estoy seguro ahorita ya en esta locación que elegimos para grabar el final de este videoclip. Creo que también le trae gratos recuerdos y amargos recuerdos, cómo no. Estamos en el Camposanto de aquí de Ejido del Porvenir y queremos escuchar sus impresiones, amigo. Definitivamente, definitivamente, amigo Javier, estar en el lugar en donde están descansando grandes celebridades, son momentos como para reflexión. Son momentos en donde creces. ¿Por qué? Porque aquí descansan grandes personalidades. ¿De quién se acuerda ahorita en este momento? ¿De quién le vivimos? Claro, claro que sí. Primeramente, aquí pues descansa mi padre Antonio Gallegos. Antonio Gallegos, mi madre María Maldonado, que haciendo media vida en Monterrey, pues tuvimos el gusto de traerla desde Monterrey, que viniera a descansar y que estuviera ya por aquí. Y de ahí para allá, pues quiero, recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio, gentes que se ganaron mi corazón, a los que les aprendí un consejo, a los que les aprendí de su naturaleza y de su cariño por la tierra. Señor Lino Juárez, en paz y descanso, mis respetos. Martín Juárez, el papá de teléfono. Martín Juárez. ¿Y qué decide don José Juárez? Don León Méndez. Juan Méndez. Melitón Méndez, todos ellos que ya se nos adelantaron. Y más personalidades que no vienen ahorita a mi mente, Daniel Guerrero, Enrique de la Torre. Y pues muchísimas personas que muchos de ellos se guardan celosamente en mi corazón y ya han sido motivo de inspiración como para criar un cantar o como para criar un corrido, como lo vino siendo Dinastía Campesina. Que nombra bastantes personalidades que ahorita pues están aquí ya descansando y que al venir y estar en un recinto como este, pues merecen que verdaderamente se quite uno el sombrero y les mande y les evoque una oración loca hasta donde quiera que se cuente. Que ellos sepan que partieron de aquí, pero dejaron la semilla sembrada en el porvenir con personalidades como mi amigo José Luis, como un servidor Pausto Rellegos, como Javier de la Torre Juárez, que con su actuar y popularidad de cómo va llevando los acontecimientos en la región, nos brinda la oportunidad de poder acercarnos a cada uno de ustedes y poder transmitirles lo que es el porvenir, la gente que es ahorita del porvenir y los que partieron del porvenir que fueron pilares y se inventaron elegido el porvenir como fue el caso de los que le están guardando. Entonces, para esas personas que guardo en el corazón y que fueron pilares, pilares para que se conformara este ejido y estuviera hasta ahorita, entonces para ellos una oración hasta el cielo. Mi más emotivo recuerdo a José Juárez, de veras, y se los digo porque yo soy una persona que poco a poco va escalando posiciones y poco a poco voy transmitiendo mi música en el gusto y en la preferencia de la gente. Y yo me acuerdo que una vez el señor Juárez, José, hizo todo lo posible porque Fausto estuviera cantando en el porvenir con nosotros. Y él hizo todo lo posible porque yo estuviera aquí, fue la persona que llegó, la primera persona que llegó al evento y fue la última persona que se fue del evento. Y vaya, estaba lloviendo esa vez, no me acuerdo bien. Entonces, esos recuerdos son los que hacen que se queden guardados en el corazón de cada uno de nosotros y que físicamente mueran, pero en el corazón de cada uno de nosotros los llevamos. Por eso, amigo Javier, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de transmitir este sentir y pues de que sepas que Fausto Gallegos sigue haciendo obra para que se note el porvenir, para que se vea la gente del porvenir. Cómo Fausto va componiendo, cómo va levantando el porvenir, cómo el porvenir ya existe en bastantes partes del mundo porque se habla de grupos luceros del porvenir y en muchísimas partes de Centroamérica han escuchado mis canciones y me preguntan dónde es el porvenir y con mis publicaciones pues se van dando cuenta de dónde es. Precisamente nos platicaba sobre una muchacha, Anabel, de Cuba, a quien le compuso también una melodía. Es muestra del reconocimiento que tiene el público hacia estas composiciones. Amigo Fausto, retomando un poquito lo que platicaba, sinceramente siempre se lo he dicho, se me quiebra la voz hablar de mi abuelo, el señor José Juárez, que pues bueno, a todos los nietos, a todos sus hijos, bisnietos, pues nos dio educación, nos dio un sentir y un amar por el campo. Y el día de hoy, abusando, abusando de su confianza, estamos filmando la melodía, el clip de video para La Cruz de Huizache, pero creo que viene a complemento, viene a complemento la canción que compuso usted para la gente de aquí de La Cruz de Dinastía Campesina, gente que ya descansa en este lugar y se me hace el favor de regalarme un pedacito de esa melodía, estoy más que agradecido. Desde luego que sí, si el tiempo nos lo permite, pues claro, porque está bastante extenso los párrafos de la melodía, pero hasta donde nos alcance el tiempo de la grabación, le voy dando, se llama Dinastía Campesina, inspiración de Fausto Gallegos, ahora vocalista de Grupo Luceros del Porvenir, en memoria de todas esas celebridades que se adelantaron, que se adelantaron y pues que están reposando en este recinto del Panteón del Ejido del Porvenir en Ciudad del Maíz San Luis. Se llama Dinastía Campesina. Del Estado Potosino, señores traigo el corrido, para Ciudad del Maíz, por todos muy conocido, Ejido del Porvenir, donde nace este corrido. La inspiración de este canto que traigo aquí a mi memoria es para así darles cuenta de hombres que hicieron historia por su cariño a la tierra, pero ya están en la gloria. Fue don Antonio Gallegos, por todos muy conocido, él defendió sus ideales por ese lugar querido, se le canta con aprecio y le hace honor al corrido. También quisiera nombrar a don Eusebio Guerrero y llevarles de cantar, ahora que está ya en el cielo, me pesa mucho expresar de que hace falta en el cielo. Otros que se adelantaron y vienen al pensamiento, Don Chano y Martín Martínez, que el canto les lleve el viento, que sepan que al porvenir siempre lo verán contento. ¿Cómo dejar mencionar a la dinastia de Juárez y acompañar el cantar para Lino y Martín Juárez? Don Tele se fue primero, se fue dejando pesares. Faltaron más en la lista, no les alcanzo a decir, todos juntos en el cielo, son diamantes sin pulir, siguen arando los surcos desde el cielo al porvenir. Todos ellos ya se fueron, son labradores del cielo, sus hijos siguen su ejemplo, con trabajo y con esmero, siguen sembrando las tierras con un cariño sincero. Quise llamarle a este canto, la dinastía campesina, para no llegar al llanto, y así sacarme la espina, del lugar que quiero tanto, que me gusta y me fascina. Ahí quedó complacido, se llamó dinastía campesina, de los primeros temas que se vinieron a grabar de este humilde servidor Fausto Gallegos. Medio pueblo anda borracho, acompañando mi pena, porque saben que te quiero y que te casas mañana, porque saben que me quieres y que lo haces obligada. ¡Ay, ay, 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 ay! La carranda que hoy empieza, no se acabará mañana, mientras dure la cerveza y no se canse la banda, brindaremos por tu boda, aunque se desgarre mi alma. Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. A veces siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te hablo y te hablo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. ¡Ay, ay, ay! Amigos nuestros, un abrazote desde el Meritito Ejido del Porvenir, aquí en El Aguaje, en El Palmar. Un abrazote de parte de José Luis Guerrero y Fausto Gallegos, vocalista de Grupo Lucero del Porvenir. Un abrazote para Javier de la Torre Juárez, de Cowboy para la banda, que nos está haciendo el favorzote de transmitir esto para todos ustedes. Esto se llamó Medio Pueblo y la Botella, al estilazo de Fausto Gallegos. Bueno, señoras y señores, estamos de esta manera culminando nuestras grabaciones de la Cruz de Huizache. Oigan, el día de hoy también andamos tomando las que toma Toretto. Ya se la saben, mi raza. ¡Tómenle, que la casa pierde! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!